Tenemos la conclusión ya el doctor Jaime Vance Puertas tiene su Biblia abierta en segunda de Pedro capítulo 2 Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 para concluir nuestro programa de la mañana de hoy Nuestro hermano Lester nos ayuda leyendo esta conclusión Leemos con la bendición del Padre, del Eje y del Espíritu Santo Amén Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató Trayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Padre te damos gracia, hemos leído tu palabra En la conclusión de este glorioso madutino te pido que nos hables en la voz de nuestro pastor Jaime Vance Puerta En el nombre de Jesús, Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor, estamos ahora en la conclusión Y en la conclusión segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 nos habla acerca de los falsos profetas Y falsos maestros Y comienza diciendo mis amados hermanos ¿Hubo entre ellos? O sea en el pueblo de Israel Falsos profetas Como también habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán herejías Oiga Falsos maestros Que introducirán herejías Encubiertamente Solapadamente Cuando usted menos piensa La cizaña está siendo colocada Dentro de el trigo Y dice la escritura Que aún negarán al Señor Oigan esto Aún negarán al Señor Que los rescató O sea son personas Que fueron creyentes Por ejemplo Cuando yo pienso en Abiranda Tan y Coré Aquellas criaturas Amados hermanos Que andaban con Moisés Criaturas que estaban cerca de Moisés Eran oficiales dentro del pueblo de Israel Que ayudaban a Moisés En las labores De conducir al pueblo Gente de confianza Y de repente Amados hermanos Se rebelan Contra la autoridad De Dios Y cual fue el final De Abiranda Tan y Coré Mi Juan Cual fue el final De Abiranda Tan y Coré Papá dice la Biblia Que ellos Por estar en contra De Moisés Que era la persona Que Dios había elegido Dice la Biblia Que se abrió la tierra Y descendieron vivos Al Seol O sea Al infierno No solamente Abiranda Tan y Coré Sino unas 200 personas Que era parte de la familia Y de todos los que Se dejaron arrastrar Por lo que ellos Estaban diciendo La tierra Abrió su boca Y se los tragó Y bajaron al infierno Esos gritos Esos alaridos Y los que estaban Por ahí Cerca de ellos Siempre hay gente Que están indecisos Me voy o me quedo Me voy o me quedo Estoy con esto O estoy con el pastor O estoy con la división O estoy con el pastor Que el Señor Reprenda al diablo Amén En una oportunidad Se levantó Allá en los Estados Unidos Una falsa doctrina Lo que llaman Solo Jesús Y el líder De ellos El gran fundador De esa loquera Hermano Propuso en su corazón Venir a Venezuela Ay Dios mío Mira Díseme Empeluzco el cuerpo Levanté la mano Delante de un grupo De pastores Que estaban en Maracay Y le dije No llegará Porque hay un Dios En el cielo Aquí invocamos El nombre de Jesucristo No llegará Dios le trancará El camino No pasaron Pocos días Hermano Un accidente Automovilístico Y se mató Aquella criatura No llegó aquí Porque hay un Dios En el cielo Que está con nosotros Y la Biblia dice Si Dios con nosotros Quien contra nosotros Dice la escritura Que hubo Falsos profetas Y falsos maestros Y que se levantarán Entre nosotros Falsos maestros Que encubiertamente Introducirán Herejías Si Los han habido Siempre Y los habrá Gente Amados hermanos Que caminan Caminan con el Señor Por un poco de tiempo Y de repente Resultan en una loquera Una falsa doctrina Negándole la sangre A un hijo Que se está muriendo A la esposa Que se está muriendo Que el Señor Reprenda Amén Amén El primer donante De sangre universal Fue mi salvador Jesucristo Él dio su sangre En la cruz Del calvario Para limpiarnos De todo pecado Y la biblia Y la biblia dice Y la biblia dice Que si andamos en luz Como el está en luz Tenemos comunión Los unos Con los otros Y la sangre de Cristo El hijo de Dios Nos limpia De todo pecado Ah pero cuando vienen Esos falsos maestros Ellos vienen hablando De su propio coco De su propia cabeza Ellos no hablan Conforme A la palabra de Dios La biblia dice Que el que Dios envió La palabra de Dios Habla Y aquí dice la biblia Si alguno habla Hable Conforme A la palabra de Dios Anoten ese versículo Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 11 Anótelo pastor Usted que me está oyendo En cualquier parte del mundo Como sabemos Hermano puerta Cual es el buen maestro Y cual es el falso maestro Aquí lo dice la escritura Que el que Dios envió La palabra de Dios Habla Que si alguno viene hablando Por su propia cuenta Su propia gloria busca Pero el que habla La palabra del que lo envió Este es Verdadero Así se sabe Quien es cierto Quien es verdadero Y quien es falso El falso habla Loquera De su cabeza Viene engañando A los ingenuos Viene pintándole Pajaritos en el aire Y resulta Amados hermanos Que todo termina En una loquera En un bochinche Profetizando Poniéndole fecha A la venida De Jesucristo Que el Señor Reprenda al diablo Amén Que el hombre Puede tener Todas las mujeres Que sea capaz De mantener Que el Señor Reprenda al diablo Amén Ya hubo un rey Allá en Israel Que probó Probó tener Muchas mujeres Y llegó a tener Mil mujeres En estos días Uno de los pastores Que explican aquí A mi me gusta Escucharlo Porque es Dios El que habla aquí Entre nosotros Aquí no hay loquera Aquí hay la palabra De Dios El Espíritu de Dios Uno de ellos Dijo Eso es una loquera Porque ese hombre No se podía aprender Los nombres De mil mujeres Y dígame usted Cuando llamaba A María A una que es Carmen Esa mujer No lo perdona nunca Yo soy Carmen ¿Cómo me vas a llamar María? Te das cuenta Nada más Con no saberle El nombre A las mil mujeres Ya tenía Un paquete Chileno Inmenso Sobre la cabeza Que el Señor Reprenda Amén Al diablo ¿Estás de acuerdo mi Juan? Si señor Estoy de acuerdo El versículo 2 Dice mis amados hermanos Muchos Seguirán Sus Disoluciones Siempre habrán Ingenuo Siempre habrá Gente Inocente Gente tonta Que sigue Amados hermanos El primero Que llega por ahí Pintando pajaritos En el aire Siempre hay tontos Que lo van a seguir Así como siguieron Mis amados hermanos A Avirán A Datán Y a Coré Muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será Blasfemado Blasfemado Hay mucha gente Que dice No Para ser evangélico Como ese Que tiene dos mujeres Yo no voy a ser Evangélico Así Para ser evangélico Como aquel Que me sacó Fiao Y no me ha pagado Yo no quiero Ser evangélico Así El camino Del Señor Es blasfemado Por causa De los falsos Maestros Falsos profetas Payasos Charlatanes Que inventan Doctrina Pero quiero decirle Que esas doctrinas No dan paz En el alma No dan gozo En el corazón No dan Mis amados hermanos Victoria Éxodo Vida eterna Salvación Armonía Nada de eso Eso se vuelve Un manicomio Mis amados hermanos Inventar una religión Donde se le prohíbe Al hombre Que tenga su mujer Eso no es de Dios Eso es del diablo Porque todo hombre Que ministra la palabra Tiene que tener su mujer El primer requisito es Marido De una sola mujer Un hombre Sin mujer No está bien La Biblia dice Que no es bueno Que el hombre Este solo Son religiones Inventadas Por la cabeza Del hombre Que no tienen Fundamento Y si el hombre No tiene mujer Entonces Como hace Su necesidad De biológica Ah La historia Nos da testimonio Cantidades Amados hermanos De aberraciones Lean Romanos Capítulo 1 Versículo 18 Al 32 Allí están Las consecuencias De eso Que pervierten La verdad Con la mentira Enseñando Herejías Encubiertamente Encubiertamente Anótelo Romanos Capítulo 1 Del 18 Al 32 Ay hermanos Cuando uno comienza A leer Esa tragedia Dice la Biblia Que habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracia Por eso Por eso Dios Los entregó A una mente Corrompida Para hacer cosas Que no convienen Hombre con hombre Dejando el uso Natural De sus mujeres Se encendieron En su La civia Y en su Concupiscencia Diga conmigo Que Dios Nos guarde Que Dios Nos guarde Que Dios Nos libre Que Dios Nos libre Gloria a Dios